Shuli, ¿cuántas veces estamos viendo pacientes que traen de fondo un trastorno de alimentación disfrazado de una cultura de bienestar, de hacer ejercicio, de estar saludable y que atrás de esto vemos que hay muchas cosas familiares de por medio que no están sabiendo expresar sus emociones, que traen muchas veces una obsesión hasta con el cuerpo que están poniendo en riesgo su salud y que además no están viendo las implicaciones a nivel mente-cuerpo sobre todo, ¿qué piensas? ¿cómo podemos salir de ahí? ¿cómo podemos romper este círculo vicioso y sanarnos de dentro hacia afuera? Primero, sabiendo identificar, porque parte del problema más grande que hoy tenemos es que no sabemos identificar un trastorno de alimentación Segundo, entender las implicaciones que tiene a nivel individual, familiar y social y tercero, hacer esta unión, esta sinergia mente-cuerpo para que el paciente entienda que no nada más se trata de lo físico, sino de lo emocional y cómo juntarlo Porque además sabemos que casi el 80% de un trastorno de alimentación es mental es un 20% nutricional, ¿estás de acuerdo? De acuerdo Por eso siempre que vemos un trastorno es multidisciplinario psicólogo, a veces psiquiatra, nutriólogo, médico, internista muchas veces y trabajar en equipo para poder entender todos los ángulos incluyendo a veces incluir a la familia, que es vital Porque se trata del control, y el control es a un nivel macro Entonces tenemos que ayudarle al paciente a entender que a través del cuerpo está queriendo controlar algo que no vale la pena hacerlo de esta forma y cómo poder pasar a una forma más sana de controlar su vida Entonces en este taller que vamos a impartir tú y yo vamos a dar toda la parte de diagnóstico tipos de trastornos de alimentación, causas, síntomas todas las implicaciones a nivel médico, a nivel salud física, a nivel mental, a nivel emocional lo que es niveles de hambre, saciedad y todos los señales internas cómo recuperar otra vez mis señales, escuchar si tengo hambre o tengo ansiedad cómo diferenciarlo, cómo trabajarlo y bueno pues muchísima información como cuestionarios, ejercicios, testimonios, casos prácticos para poder entender que es un trastorno muy importante que se tiene que tratar a tiempo y que es una rayita pues muy delgada Muy delgada y que pierdan el miedo Y que pierdan el miedo a enfrentar su trastorno y a entender que las implicaciones a largo plazo son mucho más de las que se pueden imaginar Son muy caras Y porque pierdes tu hueso, pierdes osteoporosis Y muchas veces son irreversibles O sea, pareja, embarazo, fertilidad y son irreversibles Entonces yo creo que hoy cuando uno empieza a adelgazar y te empiezan a decir en todos lados qué bien te ves, qué guapa estás cuánto adelgazaste y empieza esta obsesión o este miedo a volver a engordar y a recuperar ese peso y ahí es donde está esta línea tan delgadita de caer en un trastorno Pero es tan importante saber comer escuchar a nuestro cuerpo hacer las pases con la comida que el alimento no es tu enemigo que puedes vivir en un programa en un estilo de vida saludable que no es una dieta rígida, cuadrada, estructurada Y que puedes verte bien sin necesidad de estar en un trastorno de la alimentación y que puedes aprender a controlar tu entorno y tu vida emocional no a través de tu cuerpo sino a través de sanar tus relaciones con los demás familiares, sociales no tener relaciones tóxicas y entonces también te desintoxicas de la comida y eres más sano a la hora de comer Y todo eso hablaremos en el taller Todo esto y más en el taller de trastornos de alimentación distorsiones, creencias y todo alrededor de la alimentación Y me gustaría que la gente entendiera todos estos profesionistas que pocas veces tenemos oportunidad de estar en un taller integral hay muchos talleres que se dan a psicólogos a nivel emocional muchos talleres a nutriólogos pero esta apuesta que tú y yo tenemos creo que es muy importante es esta parte integral de recuperar la conexión del cuerpo es una oportunidad única, práctica, teórica presencial además en donde vamos a impartir a psicólogos, nutriólogos médicos, médicos familiares, health coach que están listos para poder aprender y con esta, ¿no? de veras ganas esta conciencia de poder construir una buena relación con sus pacientes pasarlos de una dieta a un comedor sabio un comedor asertivo con buenas decisiones con una vida plena de bienestar, de salud diferente a lo que estamos acostumbrados con una vida plena y 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 con una vida plena